... ...resumir la trayectoria de José Antonio Rodríguez... ...es tarea más que difícil... ...sus primeros premios en los certámenes más importantes... ...de guitarra flamenca... ...sus composiciones para orquesta, para ballet, cine o televisión... ...su labor como concertista o como profesor... ...su trabajo, junto a artistas de diversos estilos y nacionalidades... ...por hacer del flamenco una música sin fronteras... ...Adiós muchachos, su penúltimo disco... ...condensa las virtudes de un guitarrista de nacimiento... ...mi padre cuenta que... ...des chico me dejaban con un vecino... ...que tenía una guitarra y cantaba sevillanas y rumbitas y estas cosas... ...y el niño se callaba cuando le daba la guitarra... ...que no se la destrocé por supuesto... ...soy de la generación que nos hicimos a nosotros mismos... ...había que buscarse la vida... ...la gente de mi generación intentamos traducir... ...a los jóvenes por qué... ...y darle un poquito de explicación a la música... ...por supuesto hay que tener talento... ...hay que tener aptitud... ...ganas... ...pasión... ...pero si no se trabaja... ...toda, toda la música... ...en este caso la mía... ...la flamenca tiene un... ...una forma y una metodología... ...y si no es así... ...no funciona... ...entonces hay que... ...hay que enseñar cómo... ...incluso cómo se coge... ...cada guitarra... ...tiene una posición... ...una colocación de manos diferente... ...y la flamenca la tiene también... ...la partitura es un guión... ...para que sepamos lo que tenemos que hacer... ...bueno... ...y un lenguaje... ...el más universal que conocemos la música... ...para poder hablar con músicos de otros países... ...hay cosas que no se pueden escribir... ...cada día la interpretación es lo que cambia... ...yo no estudio la interpretación... ...porque es algo que yo... ...no quiero... ...yo quiero expresarlo según lo sienta... ...y todos los días lo puedo sentir de una manera diferente... ...José Antonio vive desde hace unos años en Utrera... ...pero ya prepara su maleta rumbo a los Estados Unidos... ...el 12 de abril... ...sale a la venta El guitarrista azul... ...una obra grabada en directo... ...en el Gran Teatro de su ciudad natal... ...con la Orquesta de Córdoba... ...sale en Estados Unidos primero... ...eh... ...vendrá un poquito más tarde... ...yo creo que mayo... ...junio... ...aquí... ...y se presentará en el Festival de la Guitarra... ...si todo está bien... ...el 11 de julio... ...el guitarrista azul... ...quiere reflejar... ...una época del pintor malagueño... ...y del guitarrista cordobés... ...momentos azules... ...en una trayectoria llena de colores... ...escenarios y notas... ...José Antonio Rodríguez... ...es uno de los pocos... ...que se ha ganado el derecho a hablar de la guitarra flamenca... ...no, no... ...en España no se valora absolutamente nada la guitarra flamenca... ...absolutamente nada... ...Paco de Lucía nos dejó... ...Manuelo Sanlúcar... ...está en su retiro... ...Visto el monje serranito... ...sigue ahí... ...y no valoran... ...lo que esta gente ha hecho... ...estamos hablando de genios del siglo XX... ...genios que van... ...para toda la vida... ...estos mismos... ...músicos... ...en otro país... ...serían... ...bueno... ...estarían ahora mismo... ...recorriéndose las universidades del país... ...para ser estudiados... ...porque es lo que merecen... ...no hay respeto... ...no hay memoria... ...y a mí me da mucha pena eso... ...aquí entre nosotros hablamos que flamenco no he conocido... ...no... ...flamenco... ...fuera... ...hay que desarrollarlo... ...no hay ni tan siquiera un tejido empresarial... ...yo en Estados Unidos... ...paso por un guitarrista de jazz... ...porque la gente no sabe que el flamenco está tan desarrollado... ...Paco de Lucía no era un guitarrista flamenco... ...Paco de Lucía era Paco de Lucía... ...una marca... ...entonces... ...vamos a pensar desde Andalucía... ...o desde España... ...como cuna del flamenco... ...lo que queremos exportar... ...a veces me he sentido que... ...a mí me cuesta trabajo hablar... ...porque me tiro horas que no hablo... ...yo me he pasado... ...más vida... ...más tiempo de mi vida con la guitarra... ...que con mi familia... ...hay veces que... ...que yo la partía la guitarra... ...pero sin embargo... ...necesito estar ahora mismo con una guitarra aquí... ...cogiendo la madera... ...pero... ...es una relación amor-odio... ...que no se puede... ...describir... ...por eso digo que... ...es que los de mi generación... ...somos un... ...una especie casi... ...in extinción... ...por... ...por... ...nuestra forma de... ...de sentir... ...no hemos hecho personas a través de... ...de este pedazo de palo... ...no... ...no...